¿Qué análisis hicieron de lo que fue el debut de los Pumas contra Sudáfrica? Iban a nivel con un gran ritmo, nos sorprendieron, no nos sorprendieron porque jurídicamente ellos hacen un juego que se conoce, pero al pasar un año desde que asumió su nuevo entrenador lo tienen mucho más aceitado y nos hicieron muy mal. ¿Qué expectativas hay ahora para este segundo partido en Mendoza? Cambiar la imagen para nosotros mismos, cambiar la imagen sería jugar mejor, dar todo como siempre decimos, de salir de la cancha vacíos, cosa que ni eso pudimos hacer en este partido que fuimos tan superados, así que jugar mejor al rugby, intentar hacer lo que hacemos en entrenamiento. La última, físicamente, ¿cómo llegas? Yo creo que estoy bien, igual mañana y pasado van a ser días importantes para saber si podré estar disponible para el entrenador. Lo mejor, ¿eh? Gracias.